Hola Speakubers, el día de hoy tenemos una comparación épica entre estos dos 4x4 que son los más pedidos del mercado actualmente Estoy hablando del Val 4 y el Aosu GTS 2M y empezamos ya Y bueno, aquí ya los tenemos desembolsados, así hemos hecho un bolsing respectivo No voy a pasar a hablar de los accesorios de cada uno porque para eso ya tenemos un video que va a aparecer en este momento De cada uno Y simplemente nos interesa comparar los cubos, aunque bueno Si quieren saber, así rápido más, el Val viene con un set extra de resortes Y el Aosu GTS 2M viene con una base, un desatornillador y unos cuantos imanes extra Ahora si, pasamos a la revisión de cada cubo y la comparación respectiva Y ahora que ya los tenemos vamos a comparar los colores Por ejemplo el Val tiene un azul más oscuro en comparación con el Aosu El verde también y bueno, el amarillo de hecho es más oscuro el de Aosu a primeras impresiones El rojo también, pero la mayor diferencia es que los colores de la Aosu y el acabado en general es un poco más seco al tacto Lo que permite un mejor agate Además de que las piezas de la Aosu como pueden ver Reflejan con mucha más fuerza la luz Lo cual puede ser bueno o malo dependiendo de donde practiquen Si practican en un lugar que tiene luz muy fuerte desde arriba o luz blanca Los colores de la Aosu pueden llegar a ser confusos En cambio los del Val casi siempre se mantienen mate Siguiendo con las comparaciones físicas del cubo Podemos ver que la Aosu es un milímetro más grande que el Val 4 Lo que lo hace no necesariamente muy notorio Pero igual es algo que hay que tomar en cuenta al momento de comprar Ya que puede que el cubo como sea más pequeño sea más agradable al tacto de las personas con manos pequeñas O que el look agate sea más sencillo ya que las piezas están más a la vista por el tamaño menor del Val 4 En cuanto a los mecanismos son casi idénticos, no hay mucho que hablar Ambos tienen la forma básica de un 4x4 por dentro y por fuera En cuanto a la sensación de los cubos El Val como tiene base interna primary Se podría decir que es un poco más suave aunque estos vienen secos de fábrica Bueno el Val viene un poquito lubricado Como hemos visto en este video Es un poco más suave No tiene mucho sonido Ahí los voy a sacar a la cámara cada uno Primero el Val Y ahora la Aosu GTC Como pueden ver la Aosu suena más Estando seco Porque el plástico es el mismo de todos los stickers de la marca Moyo Que bueno depende también si lo que les gusta es los jugos sonorosos o no Porque a mi no me molesta Entonces no me molestaría usar ni el GTS ni el Val Ahora vamos a probar el corte de esquinas de cada uno Muy importante en los cubos grandes El Val lo estamos poniendo en pieza y media No puede A ver Lo vamos a poner un poco menos Una pieza y un tercio Tampoco Bueno tengo que aceptar que viene bastante apretado como pueden ver Pero una pieza si la hace bastante suelto de hecho Ya se está empezando a soltar Pero se ha quedado acá con las tensiones que vienen Ahora vamos a probar el Aosu de fábrica Una pieza Suave Una pieza y un cuarto Puede Una pieza y media Ya no se traba Pero Después vamos a ver de nuevo con setup Antes de realizar los Aosu que tal se da el corte de esquinas Ah bueno y el inverso como usan en los jugos grandes casi no existe Bueno el Val si tiene bastante Tiene media pieza de corte inverso Así como viene Bastante bien El Aosu si está bien apretado y solo tiene máximo Un poco menos de la mitad de una pieza Antes de que me olvide de agarrar la parte del corte de esquinas También es importante ver como corta dos piezas El Val puedo desfasarlo hasta tres cuartos de una pieza Y va a cortar más o menos normal El Aosu GTS corta muchísimo mejor dos piezas Lo cual es muy importante a la hora de realizar las paridades Y los agorismos que incluyan las capas de W Acá podemos ver que lo estoy poniendo Básicamente una pieza desfasada Y está cortando bastante suelto En cambio el Val ahí ya le cuesta Ahora en cuanto a la velocidad Que también es importante Porque los giros de los 4x4 tienen que ser En la fase 3x3 lo más rápido posible Así como viene El Aosu GTS 2M Está como que un poco más lento que el Val El Val se siente más suelto Pero se traba un poco más al momento de hacer los giros Lo cual no me gusta El Val se siente más rápido que el Aosu GTS 2M Tanto en las capas medias Como en las capas normales Pero eso también puede cambiar Dependiendo del setup que le hagan a cada cubo Ahora les vamos a cada uno A dar un arreglo Rápido si no más Y vamos a ver que tal queda para realizar los solts Bueno ya hemos realizado un poco de setup Vamos a ver cuanto ha mejorado el corte de esquinas Sigue siendo el Val Cortando Hasta una pieza y un cuarto Y el Aosu GTS 2M ha mejorado Hasta bueno más o menos una pieza y media Ahora ya le hemos hecho el setup y un par de solts a los cubos Les puedo decir que el corte de esquinas en el Aosu ha mejorado bastante Ya puede cortar una pieza entera sin problema Es más creo que me ha pasado de soltarlo Y el corte directo puede cortar hasta una pieza y media El Val se ha mantenido a pesar de soltarlo un poco en una pieza y un cuarto Y algunas caras creo que no he soltado lo suficiente Y no corte esquinas Pero si lo soltaba más iba a ser un poco arriesgado Eso si el Val sigue siendo bastante rápido Y el Aosu GTS es Dependiendo de como lo hemos seteado para que sea más rápido Es muchísimo más rápido Pero pierde estabilidad porque los imanes del Val Como tiene dos versiones Son más fuertes que los que trae Entonces al momento de realizar algoritmos como la paridad Puede que sea un poco más común usar el Val Que el Aosu GTS-SM Si nuestro giro no es muy preciso En cuanto al peso A simple vista el Val pesa un poco más Que la Aosu GTS-SM Es como que un poco más macizo Y el Val también es más estable que la Aosu Por lo mismo de los imanes que han usado para el Val Y bueno ahora que ya los tenemos listos Vamos a hacer un par de resoluciones Aosu GTS-SM Aosu GTS-SM Aosu GTS-SM Aosu GTS-SM Aosu GTS-SM Aosu GTS-SM Como pueden ver en las OBS que tal sale el corte de esquinas Tanto el normal como el de los centros Pero dependiendo de cómo los hagan el setup de cada cubo Queda excelente para cualquier persona Además este como tiene un milímetro menos O sea 66 centímetros Se lo recomiendo a personas con manos pequeñas Como esta persona que tenemos aquí Mira su manita Mira la mía Y bueno chicos Si estos cubos Como son de la gama más alta Les parecen un poco costosos Y no necesariamente el 4x4 es su evento principal El cubo que yo les recomiendo Pues que también es magnético Es el Yushin 4x4 Little Magic El Meilong Sin imanes Después el Yushu El Yushu versión no No versión uno más magnético 4x4 Aunque si logran conseguirse un Meilong Magnético Yo les recomendaría ese Sobre todo los anteriormente mencionados Excepto estos dos Y bueno chicos Eso ha sido todo por el video de hoy Si les ha gustado Por favor dejen su like Compartan el video con sus amigos Que están pensando en adquirir Uno de estos 4x4 O simplemente un 4x4 Acá les vamos a recomendar dos videos más Y nos vemos en otro video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!